Seguimos en el Estado de México, en donde ayer fueron vinculados a proceso Leonardo N. y Moisés Aarón N. por su probable participación en el robo de vacunas en contra de la influenza estacional el pasado 12 de octubre en el circuito exterior mexiquense a la altura de Chimalhuacán. Ambos sujetos continuarán recluidos en el penal de Netzagüel Coyo durante los próximos dos meses, mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias. En Morelos también fueron vinculados a proceso los 57 adultos detenidos el pasado 20 de octubre en la toma de la caseta de Alpuyeca. Todos están acusados de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa. En total se han vinculado a 76 personas, estos 57 adultos y 19 menores de edad. Todavía queda pendiente el proceso que se sigue en contra de las otras 68 personas que fueron detenidas luego de causar destrozos frente a las instalaciones de la unidad especializada de combate al secuestro en Morelos.